El jurado que valora a quienes decidieron mostrar sus capacidades está formado por Nicole, Luis Jara y Katherine Pullock. Se van a entretener, se van a conmover, ser parte de los sueños de otras personas también te impulsa a ti a creer que los sueños se pueden hacer realidad y que nunca es tarde. A emocionarse, para disfrutar de buenos cantantes, buenos bailarines, gente que te hace reír, porque bueno, eso no puede faltar. El programa tiene un formato que amplía su mirada no solo al canto y al baile, sino que convoca a personas de todas las edades que quieran exhibir sus talentos también en el humor, destrezas físicas y actividades circenses.